hola qué tal amigos cómo están el día de hoy estamos de regreso con el jetta uno de los primeros carros que subimos al canal y el día de hoy lo traemos de regreso porque le estaremos haciendo la instalación de estas luces tal y como lo hicimos con la chevy ahora lo vamos a hacer con el dieta así es que nada nos a la obra listo amigos vamos a empezar con el primero de los foquitos estamos viendo que la probabilidad de ponerlo allí va a ser la mejor opción de los dos lados tenemos este tornillo cual vamos a retirar e insertar este mismo ahí y aprovechando qué ya quitamos la llanta vamos a darle una retocada a los cálipos limpiarlos y por ahí todavía tenemos pintura roja que vamos a ocupar para darle una refrescada de color listo amigos miren retirando esta pija ahí mismo vamos a poner este foco con esta otra pija así va a quedar ahí queda el cable para jonah que se va a hacer la tolacha del cable y nos vamos con el otro foco lo mismo con el de este lado aquí donde iba esta pija y así es como se pinta de forma rápida nada más para darle un toque al cálipo ya lo habíamos pintado anteriormente pero esto nada más queremos darle un un retoque y al foco ya queda instalado ahí en el fondo y ya casi terminamos con esta llanta en este punto ya tenemos instalados las dos llantas las dos llantas de enfrente cada una con su foco y estamos viendo que vamos a instalar a la mitad de la puerta delantera justo a la mitad va a ir uno ahí y justo a la mitad de esta puerta trasera vamos a instalar otro aquí atrás vamos por la última llanta llanta trasera ya se pinta el cáliper pero en lo que se seca esa pintura ya hicimos los hoyitos aquí de este lado vamos a pegar este por aquí así uno y y dos cortamos y y dos cortamos listo listo ahí está ya para que yo no haga toda la chamba como como va a quedar cableado pues que vaya bueno vamos por el último listo quedó por fin el último de los focos de las luces LED ya solamente vamos a esperar a que yo no termine con el cableado está asegurándose de que todo quede completamente asegurado y en cuanto termine ahora sí vamos a hacer las pruebas de luces ahora sí amigos jonah ya terminó el cableado y las luces quedaron instaladas y nada más le está sacando brillo para esperar la noche y poder encender las luces dice que quedaron muy perrones ¿está listo? ¿está listo? ¿está listo? pues con luz ahorita también no pero ya en un par de horas oscurecerá y vamos a ver qué tal qué tal quedó la instalación de las luces LED en las llantas y una en cada llanta y aparte una en cada puerta una allí y otra allí así que esto casi casi que se va a ver desde la luna dice ¿listo señores? vamos a ver cómo se ve por fin el dieta con sus luces con sus luces Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.